Bueno, Mister, hacemos un pequeño resumen de lo que ha sido el encuentro. Bueno, felicitar a Pérez por la victoria, felicitar a los Juegos por el esfuerzo, por el gran partido que han hecho. Y antes de venir aquí, yo cuando vi Monaliza de Jaén, pues me tenía un partido durísimo, como ha sido, un partido que creo que en el inicio del partido hemos tranquilizado mucho los amigos de Jaén, porque siempre salen con muchas expulsaciones y generan muchas oportunidades. Jugamos muy directo para no tener pérdidas y tener un partido más tranquilo, con mucha interrupción. Nos vino perfecto, es simple el planteamiento, porque bajaron los decileres del partido y nos interesaba. Y creo que con el paso de los minutos nos empezamos a encontrar mejor, nos empezamos a encontrar mejor con el balón. Queríamos tener mucho la pelota hoy con el día del Barça, parece una locura, que es un equipo que está destinado un poco a pelar roles de exceso, que tenga la pelota, que tenga un poco la orden, porque Jaén sin el balón se encuentra menos a gusto, no lo tiene y sufre un poco más. Entonces, esa era un poco la idea, que con el paso de los minutos, repito, nos fuimos creciendo, incluso el cual que nos hace Jaén, nos viene hasta bien, que a nivel de mentalidad tuvimos bien ese aspecto. Y luego atravesamos unos minutos que el partido lo teníamos totalmente controlado. Ya tengo el 1-1, vivimos de esa transición que habíamos hablado, una situación de balón parado, o sea, el partido como 1-2, nosotros lo teníamos donde realmente queríamos y donde realmente lo habíamos planteado. Es difícil, si tú haces una visión general antes de empezar el partido, donde lo quiero tener, pues ahí es donde lo queríamos tener. Y en la segunda parte, evidentemente el partido del Barça nos pasó a factura, estoy segurísimo, porque encima, jugamos con el Barça, ¿no? Si vas a 180 por la obturilla, se te va a gastar las ganas orillas, pues el Barça nos hizo ir a 180 el martes. Y eso nos hizo dar un pasito para esta atrás, ¿no? Jaén tiene posiciones más largas, sí que no eran oportunidades claras, eran muchas situaciones de tiro exterior, muchas situaciones de balón parado, que controlamos muy, muy bien, porque Jaén trabaja muy bien en el balón parado, y eran muchas situaciones de golea, de tiro exterior, que era perfecto para nosotros. Y luego, en el paso de los minutos, parece que renunciamos un poco más a tener la bola. Como el 1-2, el equipo 1 no estaba fresco del todo, y 2, perdíamos la bola con base de la facilidad, y pudimos haber jugado un poquito más con la desesperación del rival. Eso fue un poco el pero que lo puedo poner en su otra parte al equipo. Como el 2-2, yo creo que perdimos un poco menos de partido, es una opción, aparte es el error más evitable, porque es un 5-5, nos meten una de gana con una asistencia de puerta atrás, ese balón así no puede entrar en la vida, es un error grave a nivel defensivo. Y luego, en la siguiente casa ya, cuando fueron muy seguidos, es una acción de una corta que meten un tiro exterior. La verdad es que ahí pasamos nuestros peores minutos, y luego, ya con el paso de los minutos, pues decidimos arriesgar, llegar a una defensa en alta, para intentar robar la planta lo antes posible, tuvimos alguna oportunidad, y con fuerte del jugador, quizás la primera procesora hicimos demasiado larga para desgastar un poco al rival, y tuvimos dos muy buenas situaciones para empatar. ¿Hubiera sido justo el empate? Pues, yo te voy a decir que sí, para quedar con buenas sensaciones, pero puede ser, puede ser que hubiera sido justo, y justo también por el trabajo de los chavales. Al final estás ahí último con un punto, estamos compitiendo todos los partidos muy bien, en un calendario súper difícil, como el Pozo, como el Barça, como Jaén, visita Jaén. Y estoy muy contento con el trabajo que ha hecho el equipo, con el partidazo que ha hecho hoy, que ha hecho un partido impresionante, para llevar cuatro partidos en esta liga, y a seguir. Esta es la línea de trabajo que tiene que tener nuestro equipo. Eso es lo que obligaste a Jaén, que tirara situaciones comprometidas, estar bien tranquilos, defendíais bien, y sobretodo la vía de pasión, tener la descortación muy bien, ¿no? Sí, la idea era, bueno, el sistema defensivo que tenemos instaurado, para defender a Adam, para defender a Vinjoa, pibos que son bastante dominantes, no solo en la defensa individual, sino sobre subjugadores, sino a nivel colectivo todo lo que funciona a nivel de subjugadores. Y, raramente, estuvimos muy controlados. ¿Que hay tiro exterior? ¿Que puede haber igual de tiro exterior? Pues claro que sí, porque es un equipo que además tiene mucha calidad para poder hacerlo. ¿Que puede haber situaciones de uno contra uno? Hubo una situación de un control rival, sí, pero es que es lo que quería, bueno, realmente. Nosotros queríamos ese tratamiento de partido, Brais también en nuestro portal nivel de tiro exterior estuvo bastante seguro, y luego lo que nos faltó un pelín más, es tener un poco más la bola, ser un pelín más profundos, tener un poquito más de agresividad con el 1-2, porque claro, es difícil jugar fuera de casa con el 1-2, ganando en una cancha muy equipada, y tener esa, seguir teniendo verticalidad. Nos faltó, es un poco peor, pero en general es lo que dice usted de trabajo decisivo, hemos hecho un partido completísimo. Nos han hecho tres goles Jaén, en una situación aparte de 5-5, y luego el portero jugador hemos tenido la oportunidad de empatar, y el objetivo era llevarlo al final del partido. Quizás, hasta lo llevamos al final del partido, mucho mejor de lo que pensábamos en el momento, o mucho mejor de lo que yo veía cuando vi el partido, por ejemplo, aquí Jaén Marfil, donde Jaén, creo que hizo mucho, pero por ejemplo, a Santa Cruz. Sí, muy vivos. Sí, yo creo que estuvimos contundentes, estuvimos muy bien en los varios divididos, en ese equipo es un ejercicio, además. El primer gol viene con un balón dividido que se lleva Pinjoba, que no son los suficientemente contundentes, porque bueno, pero estoy contento en ese sentido. A nivel de competitividad el equipo estuvo muy bien. Estituando esos dos, tres últimos, dos, tres minutos de la segunda parte, en línea general el equipo estuvo muy regular, y estuvo muy regular todo el equipo. Solo no participó un jugador, el resto del equipo estuvo muy bien. Y a nivel de balón parado, pero un poco lo que también queríamos hacer daño, nos faltó a lo mejor de esas faltas que tuvimos al guarda de área, en el final del partido, en una falta indirecta y en una falta central, nos faltó un peli de fortuna para poder hacer el empate. Quizás con un empate en el final del partido, pues igual hubiera sacado el portero del jugador a él, hubiera cambiado un poco la historia. Al final, cuando sacas el portero del jugador, ahora, si me lo dices ahora, hubiera sacado el portero del jugador antes. Pero bueno, esto, claro, después de haber visto el partido, mejor te la roban de la primera, se tragan dos goles y se sacó el partido. Míster, hacemos un esfuerzo de lo que ha sido el partido. Bueno, un partido raro, raro, donde, bueno, en la primera parte no hemos salido con la intensidad adecuada, parecía que, bueno, al final llegaría los goles y, bueno, ya hemos recibido dos goles cuando no nos dejábamos. Entonces, bueno, la partida ahí ya se complica todo, empieza a remar contra corriente, contra el reloj, contra, bueno, contra tu objetivo y, bueno, y el parrugado ha aguantado bien en media pista, ha salido contener a nuestro ataque y, bueno, en un partido que nosotros nos hemos estado bastante mal porque hay que quedarse solamente con el resultado y con la corriente para que no pueda pasar por ahí. Claro, de esta forma también te hace grandes cosas, ¿no? Sí, bueno, de hacer grandes cosas te deja un mal sabor de boca porque trabajamos mucho para hacer las cosas bien los fines de semana y, bueno, hoy hemos hecho cosas muy mal. Entonces, bueno, al final cuenta igual que otro partido para nuestro objetivo, pero las sensaciones que te dicen no son buenas, aunque porque nosotros tenemos mucho más trabajado y mucho más que que dan en un partido de Fugosara que lo que se ha visto hoy en la pista. Que es lo que tú crees que va a tener falta de equipo. Habla de intensidad de la finalidad, en el segundo tiempo sí se le dio que ya nadando contra corriente se le metió una marcha más, pero se teniendo pasando bastante a punto, ¿no? Sí, está claro, sí, es lo que hemos visto. Al final estamos en primera emisión, Paz Luro venía de, bueno, de hacer buenos partidos contra los grandes porque ya han pasado un par de equipos grandes por su pinta y además se han complicado bastante las cosas. Pero bueno, al final tú tienes que fijarte en lo que tú haces, en lo que trabajas durante la semana, en lo que preparas para el partido y esa es tu referencia. Entonces, como no se ha hecho apenas nada de lo que hemos trabajado, pues por eso nos tenemos que dar un super solo. Se ha gustado decir algo y gracias, que vosotros habéis estado muy bien, pero el final se ha estado también en garantía, ¿no? Si es eso lo que te ha preguntado, ¿no? Sí, bueno, al final todas las sensaciones del marcador y está claro que ellos han aprovechado sugo dos únicas ocasiones en la primera parte y a partir de ahí ya hemos empezado a crecer. Nosotros, pues bueno, empezamos a hacer las cosas bien, ellos estamos bien armados y luchando también contra el tiempo, pues bueno, hemos empezado a llegar un poquito más y un poco por casta hemos sacado el partido, pero bueno, hay que exigirnos mucho más porque tenemos mucho más que darnos y el día que no se gane, porque no sea por debilitamente. ¿Venéis que lo ha faltado más desde las temporadas cuando ante Riales, teóricamente, porque después de debutar más inferiores, se cumplen los partidos? Sí, en el momento que, ya te digo, el hecho de intentar no llegar al final ganando de poco y demás, y ellos también lo sabían, después de lo que nos pasó la semana pasada, pues bueno, al final estamos luchando contra ellos, contra nosotros y contra Renault, y bueno, y eso también se nota, pero bueno, creo que las claves no dan lugar a esas circunstancias, entonces todo sería muy fácil. Una semana complicada, la que viene la que empieza ahora, porque UMA no va a poner parte de la Copa, se desita el Cofro, que hoy se deja también dos puntos, y simplemente dos partidos equilibrados y igualados, ¿no? Sí, pero claro que van a ser dos partidos difíciles, me imagino que UMA y Bozo también piensan que le tocan dos partidos difíciles. Vamos a intentar hacer las cosas mejor, vamos a pensar en la UMA, que va a ser un partido muy difícil en su casa, y un partido de vida o muerte, y luego ya pensaremos en Murcia, donde, bueno, como tú bien has dicho, pues van con la necesidad de sacar los tres puntos, y nosotros pues intentar también conseguir esos tres puntos, con hacer que más al objetivo. Cuarta pregunta, ya hay 15 jugadores, la Copa el año pasado llega a este turno, o sea, antes casi en las semifinales, ¿se plantea con intentar llegar lo más lejos posible? Sí, sí, pues claro que el año pasado, el partido de Levante, bueno, el partido donde sucedieron cosas extrañas, bueno, creo que tuvimos disposición de meternos en semifinales, no fue así, vamos a intentar este ágil, ganar suerte con los sorteos y pasando la eliminatoria que nos toque. Bueno, yo personalmente lo he visto un jugador que no se ha dejado impresionar, que ha intentado, no ha rehusado, jugar a uno, al jugador... No, 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 bueno, yo lo he visto como un paciente, salido, ¿no? Sí, es un buen jugador, la verdad que es debutar, con lo que supone un debut en un partido complicado, con el marcador, ha apretado y demás, bueno, yo creo que ha intentado hacer cosas, ha sacado personalidad, y bueno, y lo que le va a hacer es ir creciendo de quita delante. Gracias. 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 Gracias.